¿Qué onda gente como están? Como vamos a ir alternando entre gameplays y videos serios, hoy les traigo un vídeo de si vale la pena comprar. Comencemos. ¿Vale la pena comprar PlayStation 4 esta navidad de 2018 e inicios de 2019? Para llegar a una conclusión vamos a tocar varios puntos. El primero de ellos son los juegos. Ya son 5 años con PlayStation 4 en el mercado y hemos visto juegazos todos los años y centrándonos en los exclusivos nos encontramos con juegos como Uncharted 4, The Last of Us, God of War, Shadows of the Colossus, Spiderman, etc. Si hay algo en lo que se diferencia a PlayStation 4 de Xbox One es que los juegos de Sony son orientados perfectamente en contar con un modo historia excelente con muchos detalles y un gameplay extraordinario. Sin duda alguna los juegos exclusivos de PlayStation 4 están por encima de los de Xbox One. Si deseas comprar un PlayStation 4 solamente por los exclusivos de esta consola lo tienes que hacer, son todos juegazos que no te puedes perder. Otro de los puntos importantes es el modo online y dentro de este punto vamos a tocar varios. El juego en línea de PlayStation 4 ya no es gratuito como en la generación anterior, ahora se necesita una suscripción a PlayStation Plus para poder acceder al modo online. Hay que aclarar que el servicio en línea de PlayStation 4 es superior al de PlayStation 3 pero igualmente sigue dando muchos errores algunas veces. Nos encontraremos con ofertas todos los meses en la PlayStation Store. Muchos se estarán preguntando cuándo cerrarán los servidores y déjenme decirles que los servidores van a estar abiertos mucho tiempo más. Si tomamos como ejemplo a PlayStation 3 los servidores cerrarán recién en 2019, PlayStation 3 salió a la venta en 2006, lo que significa que los servidores estuvieron abiertos durante 13 años, así que no hay de qué preocuparse con PlayStation 4. Otro punto muy importante es el de cuándo saldrá PlayStation 5. Mucha gente no sabe si comprarse una PlayStation 4 porque tiene miedo a que salga rápidamente PlayStation 5. Antes que nada voy a aclarar que PlayStation 5 se presentará seguramente en 2019 y no lo digo con total confirmación porque a pesar de que esta información proviene de la misma Sony pueden variar muchas cosas de acá a unos meses. Un claro ejemplo es la salida de Days Gone que estaba planeada para salir a la venta mundial a principios de 2018 y ahora saldrá a principios de 2019. Aunque PlayStation 5 se presentará en 2019 no significa que saldrá dicho año, lo más seguro es que la próxima consola de Sony vea la luz en 2020 o 2021 a más tardar. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterrado de todos los videos que suba próximamente. Tienen mis redes sociales abajo en la descripción de este video, tanto Twitter como Instagram y me pueden seguir para obtener mayor información acerca de mis videos. Yo soy Tomás Pedemonte, me despido, un saludo y hasta la próxima, chau chau.